Vale, let's go. ¡Coño! ¡Naruto! Kaine corre en plan ninja. No lo sabía. Pero, ¿tenemos que ir a su ritmo? ¿Me haces en serio el juego? Va a molar la canción, tío. ¡Sasuke! La verdad es que solo porque me hable Vice no me importa, ¿eh? Joder, espérate que se ha parado a la hija de puta. ¡Qué rabia! ¡Hostias, tío! Estamos en 2021. ¿De verdad es necesario mantener este tipo de misiones? ¿En los videojuegos? Misiones de escolta. Pero sin combate. Simplemente con un NPC que va a dos por hora. Es de esas misiones de escolta, además, que joden porque el personaje, el NPC que tenemos que escoltar, va más rápido que nosotros andando, pero más lento que nosotros corriendo. Parece un niño gordo en clase de gimnasia. ¡Oh, tío! Ya no quiero adoptarla, ¿no? Sube los FPS para que vaya más rápido. ¡Joder, macho! Esta es una de esas cosas que la verdad es que podrían haber cambiado en el remake. ¡Hostia puta! ¡Fuu! ¿Será que no hay desierto para correr? ¿Vale? Que tiene que ir en línea recta. ¡Anda que no hay arena, tío! Os guiaré a través del desierto. Quedaos cerca de mí. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yokotaro! Lo que me faltaba. Claro, Trina. Xero. La máscara de pirámide que lleva No tengo ni que moverme Por favor, quiero... ¿Vale? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Hostia, no, 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 no. Vamos a seguir. Vamos a seguir a la niña que aún me cargan la partida Ojalá se le inicie sin nada en un hit. No me jodas, Tigger Cuando suba este vídeo a Youtube, este episodio, no sé cuál será Porque lo voy a subir en episodios cortos, como en el Final Fantasy 7 Remake No subir el directo entero Este episodio va a llamarse Yoko Taro Con muchas Oes Odio las misiones de... ¡Ay! Se me ha olvidado Lo habéis dicho hace un momento. ¡Descolta! Por favor, niña Esto tiene pinta al final Buenas, Bam ¡Oh! Hemos terminado El templo árido está justo ahí delante Y una cosa más. ¡Mapa! Ah, del templo A ver si luego podemos comprar el mapa de la ciudad Cuando volvamos Imagino que en la tienda nos lo venderán Hasta aquí puedo llegar Gracias, Fira Me refiero, te odio un poco ahora, pero... Es mejor como guía de la ciudad que como guía del desierto Sí, la verdad es que podríamos habernos dado el mapa antes Pero el mapa es solo del templo, así que da un poco igual Sí, viene... El juego viene... Lo que decía antes Viene de una época en la que... Sobre todo juegos japoneses A veces tenían cosas que eran como muy arcaicas y... Y que han envejecido muy mal Mecánicas y manías que ya no vemos normalmente en los juegos Porque son... Universalmente detestadas Y hemos visto un par en este juego Esta no es la primera Sí, es verdad, ¿eh? Podríamos haber salido de la ciudad y que hubiese hecho así ¡Por allí! ¡Correcto! ¡No gires! ¡Correcto! Y habríamos llegado igual Conejo brincador ¿Qué? Tengo que acabar autómata, estoy con una persona 5 ¡Buf! Pues tienes para rato Es uno de los que tengo en el cajón Déjala mi pelucita a mi fira Si me gusta el personaje Lo que no me gusta es lo lento que corre Amigo, no puedo hacer doble salto Conejo brincador es el doble salto No, el salto normal Hay que acatar las normas Vale ¿Puedo mover esto? Tengo que pegarle Ah, tengo que pegarle Vale Eh... Ah, que... Entiendo Amigo Vale Estaría Uy Vale, no, se puede A quien es la pela, eh Mira, mira Vaya giro que ha pegado ahí No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Las a place? Correcto Vale, es verdad que en el desierto Walk out the door You see someone that you know And they ask you how you are And you just have to say that you're fine When you're not really fine But you just can't get into it Because they would never understand Es fácil perderse en el desierto Quería decir Estábamos ahí, tío ¿Lo teníamos ya? ¿Estábamos tan cerca? Just suffer Luego os preguntáis ¿Por qué tardo tanto En pasarme los juegos? ¿Qué coño es esa caja roja gigante? Que alguien me lo explique Cristal ¿Puedo tocarla? Me da un poco de miedo La verdad Que me van a hacer reiniciar Ay, Dios Vale Es verdad Es verdad Es la caja del crash Que llegas y acabas Me wonder What this prince is like The man is tasked To protect his people And yet he's made them Toil to save him I think that tells us Everything we need to know Uh, ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué Dios? Eso me estaba preguntando yo Ah, vale Esta es la entrada Investiga, Laza No me digáis esos excusos Ahora tengo que volver Si me dejan ¿De dónde te viste, chico? ¿De dónde te viste, chico? ¿De dónde te viste? Ah, Santo y la madre Quiero decirlo Quiero decirlo Espera ¿En serio? Pero tú eres solo un niño Tzuki Tato Skechi ¿De dónde te viste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Karuda! ¡Hasta luego! Nos vemos. Abducido por una caja. No me van a dejar volver. Seguro que había algún ítem o algo atrás. Conejo brincador, búho estático. Bueno, eso fue inusual. ¿Qué significa búho estático? Que no puedo quedarme quieto. Me lo estaba imaginando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puedo saltar! ¡Es verdad! Me he acordado mientras le daba el botón, tío. ¡Espirran! Cajas aliens. ¿Puedo saltar ya más? Vale. Aquí no hay nada. No creo que llegue. ¿He llegado a pasar por aquí antes? No. No hay nada. Hay que investigar. ¡A correr! Hay que salvar al príncipe. Me recuerda al príncipe también de la ciudad de... De la arena... ¿Cómo se llamaba? ¿Sabalon? En el gameplay de World 2. Que era un imbécil al principio. ¿Y al final, en realidad? ¿Lo había olvidado? Ah, coño. Yo pensaba que... Joder. No quiero volver, juego. Me estás obligando a caminar hacia adelante cuando le estoy dando hacia atrás. En el analógico. No me gusta. Vale. Me dejan pasar. Me dejan pasar. Al ritmo que el juego le salga de los huevos, pero siempre. El espacio entre mis páginas se siente... ¡Cruñoso! No me daría nada para saltar a la agua ahora mismo. Sin embargo, tu incapacidad de saltar. ¿Estás malo? Fue una alegría. Fue una alegría. ¡Gracias! Vale. ¿Cuáles son las normas? ¿Gonks? Buenas, tío. Gracias por los 39 meses. Lobo corredor. Ratón escurridizo. Murciélago lanzador de magia. ¿Qué significa todo esto? ¿Lobo corredor? ¿Es que no puedo correr? Ratón escurridizo. No sé. La esquiva. A lo mejor. No puedo esquivar. Y no puedo lanzar magia. Hasta el coño. Ahí podrían haber dicho que está hasta la polla. ¿Estás malo? ¡Oh! ¡Déjame! ¡Te voy a matar! Vale. Si corro, ¿qué pasa? Efectivamente. Tengo que ir andando. Y no puedo esquivar. Ni lanzar magia. Rápido, rápido, rápido. ¡Ay, me cago en! Vale, estamos bien. Estamos bien. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¿Y si hago así? ¿Qué pasa? No. Vale. Solo por comprobarlo. Vale. Pero puedo saltar. Esto es muy incómodo. Perdón. Pero si no me he movido. Joder. Ah, pero puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? Toma ya. ¡Oh! ¡Oh, maestro de la prueba! Es hora de que te entregues a la siguiente regla. A ver. Tan chulos los minijuegos estos. Tienes su gracia. Son un poco ortopédicos, pero molen. ¿Qué por aquí abajo? ¿Y el mural ese? Todo cerrado, ¿no? No, por aquí está abierto. Tío, ¿todo esto son pruebas? ¿Todas las puertas cerradas son pruebas que tengo que hacer? ¿Estamos locos? Estamos locos, sí. A ver, no, la canción mola. Está haciendo fondo. Aprovecha el bug. ¡Qué bug! ¡Super P! Vale. Tortuga guarecida. ¿Qué significa eso? Murciélago lanzador de magia lo entiendo. Tortuga guarecida no sé qué es. A ver, yo que sé. A tomar por culo. ¿Por qué me iba a poner a empujar las cinco cajas? Ni de coña. Ah, no, espérate. He venido por allí. Vale, quítala de abajo. Puro gamer. Mi big brain. Much think. Ratón escurridizo. Murciélago lanzador de magia. Vale. O sea, ni esquivas. ¡Ah! Ni magia. ¡Oh, puta! Se rompen. Me entero ahora. ¿Puedo esquivar? No me he enterado de eso. No, no puedo. Se rompen cuando me subo encima. Pues vamos más rápido. ¿Estas también? Uh, pero qué cabronada eso, ¿no? Un golpe y salta. Espérate, que es que igual me pegan por algún lado. Hasta aquí la complicación de puzles. Ah, sí, es este el siguiente. La memoria te ha caído de nuevo. Sí, a veces olvido lo que acabo de decir cinco segundos antes. Deberíais estar acostumbrados. Solo quedan otros 27. Bueno, son más o menos rápidas. Pero, uy. Dios, hay un Cristo aquí. Tigre con garras. ¿Ese es el ataque normal? Sí. Este barajero de madcap de reglas no muestra señores de deslizamiento. Simplemente, Vice. Necesitamos más quieto o vamos a despejar esto de nuevo. Tch, estos chicos más que disfrutaron sus costumbres. Me sorprende lo que llevaron a ellos para hacer reglas tan complicadas. ¡Oops! Hostia, que vuelven a salir No Ah, no, vale, vale, vale Menos mal ¡Oh, no! Otra pantalla de estas No tengo ningún momento de pasar esto de ovnis a buzles Es como en el automata, ¿no? Que el juego Son tres géneros diferentes Lo tenía que haber visto venir Estoy cubriendo en sal Cuidado antes de que toda tu salud se pierda Pálsamo curativo y planta medicinal Pálsamo curativo imagino que curará más O no hemos tenido que probar ninguno No sé si nos sube la vida Es que os la estoy tapando Pero es que da igual Y arriba a la izquierda a veces salen diálogos No te voy a entender Este Nier tiene continuidad de relación con el automata Sí Y no O sea Han pasado Pasan mucho tiempo entre uno y otro Tienen relación Están dentro del mismo universo Pero es tantos años después del automata Que los personajes son completamente diferentes Y el contexto también Pero hay referencias en el automata a este juego Y lo vas a entender mejor el automata No puedo esquivar, creo Lo vas a entender mejor el automata si Has jugado a este Ah, pero puedo usar magia, ¿verdad? Besa Besarme, chat Soy imbécil Me he equivocado, botón No sirve para subir level, chat ¿Cuántas curas me están dando? Imagino que es por la dificultad difícil Pasa que en difícil Este combate tiene que durar tres años Coño Pero es que mira cómo le baja la vida, tío Uh, ¿qué es esto? Máquina simple Suena caro Ah, ya sé dónde estamos Vale Pero ¿Cómo abrimos esta? A ver, que seguramente haya que tirar para abajo Pero quiero abrir esa Igual es para luego Continuemos por aquí Lo mismo nos toca volver luego Qué guay, eh Se ve muy chulo el juego La verdad Yo creo que me he dejado la habitación esa Y a lo mejor hay algo guay dentro Igual me he dejado una forma de desbloquearla Lo siento Igual es para luego No voy a dar vueltas para nada Me conozco Esta parte es la que luego voy a cortar en el vídeo de YouTube La voy a cortar justo... ¡Ahora! Efectivamente, no había nada Esto aquí en el stream no tiene ninguna gracia Pero luego va a quedar genial En YouTube, ya veréis Y aquí es donde haré el corte de vuelta Esto, los de YouTube Os ha hecho gracia Pero en stream ha quedado tristísimo Que los de YouTube Si algún día os pasáis por el directo Podéis esperar este nivel de humor Y de comentario Bueno, esto no se vea Suspicioso en todo Yo creo que eso fue esperado Hey, mirad Muchas gracias por los 23 meses Holy shit Que guapo Ah, vale Rojos, magia Azules, no, ataques físicos, como O es que me tengo, no, me tendré que cargar primero El nivel de abajo, ¿no? Vale, y ahora baja el siguiente Uf, uf Pero no les hago, ah, tengo que ir por orden Ay, Dios Ah, imagino que se irá poniendo más complicado cada vez Este va lento Van variando de color, parece Ay, Dios Mira que lo he visto venir Joder Va toda la hostia Dejar de cambiar de color Joder, tío Vale, uno menos Los que son así más violetas no se rompen Solo los rojos Lo rompí Bien Hay que dar vida al boss, eh, aún Qué cojones ¿Qué? ¿Le hago daño? No, no le hago daño Debe tener por algún lado Ay, ay, ay Ay, Dios Como quemé la cámara aquí ¿Tendré que pegarles con ataques físicos? Igual era eso Qué mala virgen tiene La venganza de Minecraft El ataque de los cubos Así llamaré al vídeo en YouTube Este episodio se llamará El ataque de los cubos El anterior YOKOTARO Lo voy diciendo en voz alta Para recordárselo al Lázaro del futuro Un saludo, por cierto Qué guapo estás hoy Madre mía ¿Cómo te encontraste a nosotros? Me daño Yo solo me tiré un montón de ases Y me quedé aquí Oh, Dios Ah, ven aquí Vale, dos menos Fuck off, book Kaime The glowing cubes take priority Screw your priorities I'm gonna kill this thing my way Sí, señor Sí, señor Dios Vale, uno menos Ah, mira Se ha cargado uno Está haciendo cosas Venga, siguiente Este va lento ¿Cómo? Se ha quedado en el mismo sitio ¿No? Pues ha sido muy fácil Como Como todo el juego Hasta ahora Pero me ha gustado este voz La verdad Está entretenido Buena música también El Lázaro del futuro Sí, sigo grabando Sí, Luis Lo yo voy a saber y lo pongo antes Príncipe La referencia, eh El juego tiene referencias a otros juegos Sobre todo clásicos japoneses y demás El automata tenía un arma Que creo que también está en este juego Que es mi arma favorita del automata Que es un palo de ciprés Que es una referencia a Dragon Quest El comercio está estancado Y es que hace sed de agua y alimentos Y la gente está desesperada Esta máscara es un emblema del rey Vamos, que se ha metido ahí en el templo Solo para recuperar esa máscara Con ella puedo proyectar una imagen poderosa Hacia otras tierras Y nuestro pueblo puede volver a ser próspero Las reglas no existen para atarnos Existen para que podamos conocer nuestras libertades Bueno Esas eran las palabras del antiguo rey Mi padre A ver Con el número de leyes que tenéis Es discutible Esa frase Ahora que tengo esta máscara Creo que puedo ascender al trono ¿Es lo correcto? ¡Por supuesto! ¡Viva el rey! ¡Larga vida al rey! Mira, está Fira aquí también Os concederé vuestro deseo Sea cual sea ¿Qué puedo hacer por vosotros? Oh, no, no Eso es todo bien Nosotros éramos felices de la ayuda Enri Tansa, Kuluta ¡Togó! Yo creo que el regente Nos ha dado un orden Creo que así En ese caso ¿Cómo se hace que Hacen la regla 0 Y hagan decir Que si las personas no gustan una regla Pueden votar para cambiarla Inteligente De nuevo ¿Cómo cojones ha sobrevivido Tanto esta sociedad Sin que a nadie se le haya ocurrido Esta regla? Una idea Esplendida Buena idea Nuestro pueblo tiene muy buena memoria Nunca olvidaremos la deuda Que hemos contraído con vosotros Sin importar lo duro que sea el momento Esa es la forma de ser Del pueblo enmascarado Así se llaman Tiene sentido Os concederemos vuestro deseo Aún así no es suficiente Para compensar la deuda Que hemos contraído con vosotros Por favor Aceptad esto ¿Has obtenido la espada Una mano? ¡Renacer! Gracias Pero creo que la mayoría de tu honra Es la que merece los elogios ¿Fira? Gracias Fira Lamento todo lo que has tenido que pasar Mira la que mona Con las manos para atrás No tiene importancia Es peor que la que tenemos Pero Vamos a usarlo un poco Por cierto Tenemos algo nuevo aquí creo Tenemos varias nuevas Fantasma oscuro envía un clon mágico A atacar a los enemigos cercanos Golpea a los enemigos con un poderoso brazo mágico Ah esta la teníamos ya Y lanzo oscuro también Vale Fantasma oscuro es la nueva Coño Vale La probaremos en combate Que aquí parece que no va a hacer mucho ¿Sabes cómo curar la necrosis rúnica? Con lo que murió su padre Esa infame enfermedad Que se cobró la vida de mi padre Me temo que todo lo que intentamos Resultó ser un fracaso Buenas putazo ¿Qué son esos versos sellados? La canción de los ancestros Y sí Estamos bien conscientes Que los refrains Pened por las minstrels En la mitad de sus cuchas No es una fuente de información No es una fuente de información Hey Yo creeré en cualquier cosa Si hay un poco de esperanza Que podría ayudarme a salvar a Yonah Y recorreré versos Orbes Crystals Mágica Mágica ¿Qué tal? Carne de cabra mágica Yaris G Un momento, por favor Puedo pediros que nos visitéis de nuevo ¿El rey es el único que no tiene que llevar la máscara puesta? Que volváis como amigos Por supuesto Justo intento no tener a ti Cidnaped de nuevo Has obtenido un verso sellado El hechizo a un muro oscuro Ah, los versos sellados son todos los hechizos del... De... ¿Veis? ¿Veis? Levanta una barrera defensiva mágica Cárgalo para aumentar el tamaño del muro Vamos a probar primero el del clon Pero tiene pinta de estar bastante bien Bueno, pero... Podemos verlo ya... Directamente A ver cómo es Coño, ¿cuánto dura esto? ¿Hola? Vale Dura hasta que recupero el maná gastado De hecho, parece No te puedo llevar Eh... Armas Vamos a ver las tiendas Y debería echar un ojo A ver si hay alguna misión secundaria Para pillar por aquí Ah, se puede saltar Bueno La regla 6909 Garra de sierpe Terraquia Azote de bestia Sigue siendo esta Uh, tenemos ya casi 10.000 Muy pesada Muy pesada Ojalá poder ver una... Una preview De las armas Esta es que es la hostia Colega Creo que voy a seguir ahorrando En el chat Me gustaría pillarlas todas Pero es que esta además es muy pesada Puede estar chula Garra de sierpe Terraquia Pero vamos a estar muy lejos Del azote de bestia Si la compro Voy a ahorrar Voy a ahorrar Es pesada además La otra La tenemos una tienda cerca Aprovechemos Mercancias cotidianas Mapa del desierto Mapa de fachada Ya lo tenemos Creo ¿No? No, no lo tenemos Si no nos saldría Semillas No es ninguno de estos El fertilizante que necesito ¿Verdad? Comprar Voy a mirarlo De abundancia 3 Vale Listo ¿Alguna tienda más? Esta es la entrada ya Eh Si hay más tiendas Quiero verlas ¿Y la tienda de objetos raros? ¿Cuál es? Porque la han mencionado antes ¿Cuándo harás Square Buenos Ports en PC? Ya tío A ver Tiene apaños Coño Acabo de fijarme Las señales De tráfico No parking No left Juan No left Juan Ningún Juan más ¿No quedan Juanes? ¿Hay algún Juan En el chat? Que me estoy preocupando Vamos a ver Si ha pasado algo En las ruinas estas Creo que las reglas son reglas Incluso si sean absurdas No creo que sean absurdas ¿No? Estas reglas son importantes Para las personas más ¿No lo decías? Ha pegado tres golpes No sé cuánto quitará Pero Yo creo que esto está roto Creo que el muro Lo activamos al principio del combate Y diría que va a estar rotísimo Aún no tengo el mapa No tengo el mapa de este sitio Mira Cabras Me va a desaparecer este Me va a desaparecer este Cómo me está gustando La banda sonora del juego Y las guitarritas Vale Espero que con esto sea suficiente Porque será por cabras Y ninguna voladora Pero hemos destripado A nos cuentas ya Que mola bastante Envío frágil Explorar todo es tu pasión Esta secundaria la vas a odiar Es la tercera ya Vamos a hacerla Las frescas Las está llamando frescas Hostia Qué cabrones Que me han metido Sombras en este área Que antes no habían Sí, es la tercera ya Que hacemos de estas Nos ha tocado llevar una A cada ciudad Imagino que nos tocará Llevar una A todas las ciudades Que encontremos Durante el juego Mierda He ido por el camino Que no era He ido por el camino Que no era, ¿verdad? Soy imbécil Rápido Protégeme, Kainé Ay, mierda Bien ¿Qué fue ahí? Que se conoce como un Scorpio Un Ojo de Pesca 2 Un Ojo de Pesca 2 Subphylum, Kelesaurata Order, Scorpionida Están relacionados con la forma Y la estructura A otros Arácteos Yo no te sigo Ahora mismo Es un enemigo Mierda Mierda Pfff Ahora eso Lo entiendo Vamos Vamos Ay, Dios No Que no hayan más Aquí tiene, caballero Hola ¿Qué está? Wow Oh, una misión Vale Pues toca darse un paseo por la ciudad A ver si hay más gente que tiene misiones La ley es un favor a un pobre desgraciado Se le ha estado pegando a mi mujer y se ha enterado Y ahora me ha echado de casa He sido un idiota egoísta, solo quiero que me perdone He estado pensando en hacerle un regalo Un abrigo de piel de lobo Diez pieles de lobo Eran carísimas Uf, vale Vaya Voy a aceptar las misiones Seguramente llevará un anillo dorado Vale Intentaré farmear todo lo que pueda off stream Y las entrego en directo Vale Por si acaso hay algo interesante En los diálogos En lo que diga Vice, principalmente Esta es buena la de la hija Claro, es que hay algunas que parecen chorra Pero luego molan La chica que ha desaparecido está en el nivel de abajo Ah, claro A la chica igual podemos encontrarla, ¿no? Directamente También en el nivel más bajo de la ciudad Vale Ah, estos son los dos con los que hemos hablado ya Mola que te lo marquen en el mapa Sí, con los que puedes hablar O sacar alguna pista para las misiones Perfecto Y el nivel más bajo de la ciudad Supongo que se llega Desde aquí, ¿no? O no Hola ¿Puedo pedirte algo? Tenemos que interactuar con los demás habitualmente Para reforzar la solidaridad de la comunidad Grupo alcohólicos anónimos Te diré con quién tienes que hablar y qué decir Cuando traes el mensaje recibirás uno nuevo que entregar Y así está cinco veces Si te equivocas tendrás que volver a empezar desde el principio Vale, o sea que Te voy a acordarme de lo que tengo que decirles Maldita sea ¿Crees que esto es la mejor manera de aumentar la comunidad solidaridad? Gracias El mensaje enredado No, la de la hija vamos a hacerla ahora No os preocupéis Son las de farmear La de conseguir diez pieles de lobo y tal Las que voy a hacer off stream El pueblo enmascarado Respeta sus reglas El pueblo enmascarado Respeta sus reglas Eso no es No es verdad Ah, hablando de la hija ¿Qué? Me confío que no has olvidado el mensaje Vamos a ver Esta es la salida, ¿no? Ah, vale, aquí ¿Estás el primer recepiente? ¡Eso es la salida, ¿no? Fue, uh... Los más grandes personas respetan sus reglas Esta misión Mola porque también te da Más trasfondo, ¿no? Del pueblo Y de este tipo de sociedad La izquierda del rey Los hombres enmascarados trabajan para el rey Los hombres enmascarados trabajan para el rey Estás que me veo esto Mierda Estas son otras misiones, ¿no? Espera Sí La entrega del siguiente mensaje La persona que cuida de los niños Cuidar de los niños puede resultar difícil No lo salvé tan tanto como encontrarlo Una brújula real No lo hacemos, mi buen hombre Pregúe, nos elucidate en la naturaleza de este objeto Vale, necesitamos esa mierda Para explorar ¿Ah, nos la han dado? ¿Directamente? Qué guay, qué majo Gracias, compadre Brújula real La chica que ha desaparecido La vi comprando con alguien en la tienda de objetos raros No se importaría escuchar mis problemas, viajero ¿Esto es japonés? ¿Esto no es el idioma Inventado de aquí? ¿Esto no es el idioma inventado de aquí? ¿Esto no es el idioma inventado de aquí? Yo creo que se les ha colado Se les ha colado la frase japonés O no No lo sé Suena más japonés que los demás cuando hablan Estas reglas son absolutamente preposterosas ¿Preposterosas? No puede incluso decirnos lo que nos desean comprar Nunca en mi vida he visto tanta mentira No, no es un gran problema Vengan ahora Esto debe te preocupar Claro, un poco Pero creo que Por eso tienen razón por eso Incluso si no entendemos Eso es algo muy abierto de mente Hay que respetar otras culturas Estoy dando vueltas para ver si Me salía más gente con misiones Pero parece que no Eso sí, nos han dicho que cerca de la tienda de objetos raros Habían visto A la niña La chica desaparecida La última vez estaba dando una vuelta con su novio ¡Ojo! Con el noviete Oh, esta es la de los niños Difícil El guardián de la puerta sureste Solo la nobleza puede acceder a la cámara del tesoro Es la que hemos visto antes Nos la ha dicho, de hecho Solo la nobleza puede acceder a la cámara del tesoro Solo los animales La cámara del tesoro alberga los objetos más valiosos de nuestro pueblo Y solo la realeza tiene derecho a tocarlos Una persona a la que le gusta hablar El mensaje dice Arenas movedizas Arenas movedizas Una persona a la que le gusta hablar Esta está hablando ¿Quién será el novio de la niña que ha desaparecido? No hemos visto nada sospechoso, ¿no? Todavía Y nos falta el señor que... Del último mensaje Ahí está Arenas movedizas Ya que entramos en materia Ya te cuenta las profundas conexiones históricas entre las arenas movedizas y este ritual de mensajes Hacemos Sí, 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 sí. ¡Diez.000 de oro? Y la tienda de armas. ¿El señor este? Creo que no habla con él. Igual tengo que ir por detrás. ¡Qué cojones, tío! ¡Diez.000 pavazos! Oh, esta estaba... Vale ¿Este no es el arma de Papá Nier? Ese estaba en el Nier Automata Este arma Ahora quiero la otra también Quiero todas las armas, tío Esta estaba en el Automata, ¿sí? Vale Vamos a buscar a la niña No me rindo sin encontrarla antes Estaba con el novio Oh Le vino la menstruación a lo bestia Y cómo sabemos quién es su novio Ah Qué casualidad Ah, vale Haciendo guardia a la entrada de la ciudad Vamos Investiguemos Es el de la derecha Estamos buscando a su女ar Ella está desapareciendo Ella vive un poco de días Ahora Tú la última vez Estaba ver a ella Antes que vio a la ¿Vale? 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 ¿No te preocupes de ella? Ch... Chiron... King... De... De... Yurasa... Sansei... Tai... Guitai... Fuella criatura... Nos encontramos las piedras en el mismo área donde los dos de vosotros se han visto... Puedes esconder nada de Grimoire Vice... Confes, oh culpable... Confes y desvanezca tu alma... Confes, oh culpable... Confes... Listo hay otros que no sean tan perdidos como yo descubro tu secreto terrible... Fue un accidente... Ella me empujó, así que yo también la empujé... Estaban discutiendo... Se resbaló... Porque se cayó y se golpeó la cabeza contra la pared... Acidente o no, una persona murió... Intentar cubrir eso es un crimen serio... Que basura, ¿no? Dios, es gigantesca la espada... No parece tan grande en mi mano... Eso... Fuera de contexto... Da igual... Así que dejé el cuerpo en el pozo de arena que está fuera de la ciudad... Eso es todo lo que puedo contaros... Nosotros apreciamos la honestidad... Sospechoso... Ah, están hablando de otras de otras de las misiones... ¿Están ustedes de verdad? Cuando alguien me da algo libre... Estoy feliz de que soy un pego en mierda... Este mundo sería un gran poco más sencillo... Si nada pero Kainé... Hacía en él... Supongo que sea un compliment... Hey... ¿Estás el que quiere ser un hombre de la Máscara? Tu padre está preocupado de ti... El desierto es peligroso... Debemos irnos juntos... ¡Exacto! Si sólo existieran Kainés... ¡Séstanda! Bueno... Si no solas los riesgos... Entonces... Además es perfectamente viable... Para que progrese la sociedad... ¿Qué? Eso es aún más peligroso... ¡Sorgy! ¡Hero dejo con el hirvá... ¡Ya puse unos videos! De acuerdo, esto no es lo que más tengo. ¡Otra de un hirvá! Coño, ¿dónde vas? Colgado La mujer ideal de laza Se lo tuvo que pasar bien Laura Bailey doblando a esta Joder, me voy a farmear las pilas de lobo al final a este paso No paran de salir lobos ¿De dónde vienen exactamente? ¿La guarida de los lobos era donde quería ir a explorar? ¿Es posible? Muy buena la localización, sí, totalmente Estamos acabando con la fauna local Estamos defendiendo el ecosistema, chat Como en Monster Hunter Necesitamos 10 fieles en Tudal Creo que teníamos 4, no sé cuántas he pillado No las estoy contando Pues no, no era aquí donde estaban La guarida de los lobos, supongo Porque no está el señor aquí Y hemos limpiado, efectivamente Al menos parece que no va a ser mucho coñazo farmear en este juego Porque hay mazo de bichos constantemente Y si se acaban, cambias de área y vuelven a aparecer Debole y Popol han venido a hacerme compañía Y están encantados conmigo Están estupendas No llegamos tarde Sigue vivo No por nada, pero la espada esta mete un huevo Porque no me aguantan nada Los pobres bichos Antes me aguantaban bastante más Hostias Además, las pieles que nos sobren Si pillamos de más Las vendemos Que se vendían O sea, que se compraban muy caras Ay, no puedo farmear Bueno Es la clave de un mundo mejor Tener más o menos furros Paola Coño, ¿me han traído aquí? Que tenía que buscar cosas fuera aún Tienes idea de lo preocupado que estaba por ti, chaval Igual lo estás decorando un poco Vais, ¿eh? Pero le ha caído bien el chaval, parece Aguarina entera Están en guerra con los lobos Maldito imbécil Sé que esta gente ha hecho la mayor parte del trabajo por ti Hiciste lo correcto y estoy orgulloso de ello Intentaste hacer lo correcto Hiciste lo correcto Pero luego me vas a ir Y después me authority Y después me vas aためter ¿Qué? ¿Y... ¿Why me delito? ¿Por ti? ¿Por ti? ¿Y después? Lo que está intentado Administratégicas Y después me vas a tener Un дом Y después me criticized ¿Y después my telito? ¿Veis? Estas misiones se parecen más a las del automata. A las misiones chorras del automata. ¿Otros 10.000 de oro? No lo hicimos mucho. Aún. Todas las armas del juego. ¡Qué fea! Esta gente está podrida en plata. A ver. Quiero ver la mansión del rey también. Pero tenemos que encontrar el cadáver de la niña. Estamos a la de la entrada. Al final le estoy haciendo las secundarias en el stream. Ah, y no he mirado si tengo ya las 10 pieles. Ah, estos son los pozos de los que hablaban. Pero hay varios, ¿no? ¿Cómo sabemos que es este? Vale. ¡Qué peculiar! Julia, ¿crees que el joven no nos mentirió? ¿Por qué le mentiría sobre el cuerpo y no sobre la muerte? Bueno, supongo que deberíamos ir a decirle a la familia. Entonces no había ningún cuerpo para ser encontrado. ¿Qué pasa aquí? Debería haber sido llevada por las sillas. O las paredes. Oh, no. ¿Está muerta? O quizás el hombre se fue equivocado todo el mismo. ¿Igual han fingido su muerte? Para... Yo qué sé. ¿Por algún otro motivo? ¿Para saltarse alguna de las reglas de esas de mierda que tienen? ¿Y huir? A ver. No, opciones no. Objetos. Piel de lobo. ¿Solo tres? Tengo 30 colmillos. Vale, he olvidado. Os voy a hacer el farm off stream. Tío, ¿cuál es el porcentaje? Mi hija vuel... Ah, esta es la otra, ¿no? No, espera. Espera, ¿qué? ¿Era la de la niña desaparecida, esta? Es que luego estaba la niña que su madre quería hacerle un regalo o algo así. Disculpad las molestias. Ahí está el novio. ¿Dónde está el novio? Disculpad! ¿Por qué... ¿Por qué estás esperando? ¿Dónde está el novio? ¿Nos comportáis como si hubiera muerto? ¿Dónde está el novio? ¡No se podría vendrarte! ¿Te parece? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el novio? No entendo nada a la única cosa que está pasando ahora mismo. ¿10.000 pavos? ¿10.000 pavos? ¿Cómo me están gustando estas secundarias? Por el dineral que me dan. Imagino que nos explicarán... ...qué está pasando, ¿no? ¿Por qué vamos? Y no entender. Misiones. Vale, esto es hablar. La disculpa del idiota. No tenemos aún... Una mujer delante del Palacio Fachada necesita que hagas un recado. Todas las reglas dictaminan que no puedo decirte el nombre del objeto, así que debes buscar 10 objetos comestibles, rayados y redondos. ¿What? ¿Qué? ¿Por qué? Voy al palacio. ¿Redondos y rayados? ¿Alimentos? ¿Una fruta? ¿Redonda y rayada? No, no lo tenemos aún. Imagino que se debe conseguir por esta zona, ¿no? A lo mejor está en una de las tiendas. Oh, claro, sandías. No podemos correr aquí. ¿Igual en la tienda de comestibles? ¿Podemos comprarlas? Qué facilidad, ¿no? Para entrar a los aposentos del rey. Coño. Tienes derecho a utilizar el pozo de arena cuando gustes. ¿Qué tal es eso? Sí, vi algo así. ¿Es esta otra regla? Oh, bueno, en ese caso, estoy feliz de aceptarlo. Es un crío, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? ¿Veis? ¿Veis? ¿Cómo te llames? Al final sí que va a haber viaje rápido en el juego. Necesito darle 10. No voy a gastarme 8.000 pavos. A lo mejor me da 10.000 y al final salgo ganando, pero ¿y si no? Imagino que podré también tendré semillas o algo así. Ya lo miraré en otro momento, pero seguro que son sandías. ¿Será el pozo donde decían que estaba la muchacha muerta? Puede ser. Puede que sean los pozos esos de fuera. Ahora que lo dices. Lo voy a dejar por aquí para farmear las 10 pieles de lobo. Off stream. ¿Entonces es viaje rápido dentro de este desierto solo o qué? O no. O no es viaje rápido. Has desbloqueado el pozo de arena de fachada. Está mejor optimizar este juego que ni el automata en su salida. Espérate que le pongan un parchecito. Pero el juego va mejor, sí. Diría que va mejor que ni el automata. Pero tienes que hacer... Tienes que limitar los FPS por medio del panel de control de envidia para que el juego no vaya a la velocidad de la luz. Vale. Pero qué gilipollez, ¿no? Si todos los pozos están en esta zona también. ¿Qué es? ¿Para llegar antes al principio del área? A la zona esa. No sé, lo veo un poco tontería. Ahí. Bye. 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 Gracias por ver el video.